Este pack de filtros de Nisi se ha convertido en prácticamente mi imprescindible. Un conjunto de filtros que siempre llevo en la mochila porque me permiten conseguir fotografías y vídeos tal y como yo deseo. Y además darle un look muy característicos gracias al filtro Black Miss. Bueno, no hace falta hablar del tema de los filtros, ¿no? Son unos accesorios que nos pueden venir muy bien y que en determinadas situaciones son incluso hasta imprescindibles. Por ejemplo, los filtros de densidad neutra. Que nos permiten regular la cantidad de luz que entra en el sensor de nuestra cámara. Y esto, por ejemplo, en temas de vídeo nos da la posibilidad de disparar en la configuración correcta. Con una velocidad de obturación adecuada al número de fotogramas por segundo que vamos a capturar. Y todo ello sin tener que cerrar el objetivo pudiendo conseguir, por ejemplo, un bokeh mucho más pronunciado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ofrece este pack y por qué te digo que me resulta muy interesante y se ha convertido en un imprescindible para mí. Para empezar, este es un pack que está compuesto por diferentes filtros. Tenemos tres en total. Por un lado, un filtro de densidad neutra variable que va desde el 1 hasta los 5 pasos. Luego tenemos un filtro de densidad neutra adicional. Por lo que combinados los dos nos permiten controlar mucho esa cantidad de luz que va a entrar en el sensor de nuestra cámara. Y por otro lado tenemos un filtro Black Mix de 1 cuarto. Este filtro lo que hace es explotar, por así decirlo, las luces fuertes. De modo que nuestras fotografías y nuestros vídeos van a tener un look muy particular y sobre todo muy llamativo. Este efecto es cierto que con un poco de maña también se puede conseguir en postproducción. Pero todo lo que capturemos directamente a cámara siempre va a ser mejor que luego andar generando dichos efectos en nuestro ordenador. Siguiendo con lo importante, los diferentes filtros vienen en este estuche. Un estuche rígido que nos permite protegerlos y sobre todo llevarlos de una forma mejor administrada. Ya que una vez que lo abrimos así, en formato acordeón, vamos a tener diferentes compartimentos. Estos filtros también tienen una característica muy llamativa. Y es que ya sabéis que los filtros se pueden sujetar en nuestro objetivo de diferentes modos. Por un lado, mediante un sistema de rosca que es el tradicional y a partir de aquí tenemos uno que se ha popularizado mucho que es el sistema magnético. Los filtros tienen imanes que permite apilar uno detrás de otro. Pues bien, en este caso Nisi no apuesta por esta opción de filtro magnético, sino que lo hace a través de un sistema de fricción. ¿Qué significa esto? Pues que realmente un filtro entra encima del otro mediante presión, mediante un sistema que con esa fricción permite que quede perfectamente fijado uno al otro. Eso sí, el filtro base, el que tenemos que colocar primero, es el filtro de densidad neutra variable. Este es el que sí que viene con una rosca de 67 milímetros, aunque hay diferentes diámetros en función de para qué objetivo los vayas a comprar. Y como siempre, una recomendación si no te quieres gastar mucho, es que compres siempre el filtro con el mayor diámetro posible. De este modo, mediante anillos adaptadores vas a poder utilizarlo en cualquier otro. No obstante, yo que utilizo solamente objetivos de 67 milímetros, he optado por el filtro de 67 milímetros. De modo que queda perfecto a lo que es el diámetro de mi objetivo y no sobresale por ningún lado. A partir de aquí, como decía, con este sistema de fricción los demás filtros van a ir aquí apilados. Por ejemplo, vamos a colocarle el filtro, el segundo filtro de densidad neutra y simplemente tenemos que apretarlo y ya queda perfectamente colocado. Y si ahora queremos colocar el filtro black mix, pues repetimos el mismo proceso. Listo, ya lo tendríamos. Nuestro filtro de densidad neutra variable con el segundo de densidad neutra con el filtro black mix. Bueno, ¿y qué ocurre si queremos utilizar única y exclusivamente el filtro black mix? Porque los de densidad neutra no los necesitamos, pues que el pad también incluye un anillo adaptador. Este anillo adaptador es el que enroscamos en nuestro objetivo y luego ya aquí, en esta parte de aquí fuera, vamos a encajar los otros filtros. Así que como has podido ver también en las imágenes de muestra que te he mostrado, lo cierto es que estos filtros te ayudan bastante. Primero a controlar la luz que entra en el sensor de tu cámara. Y segundo a darle ese look tan particular que ofrecen los filtros black mix. Como digo, es una opción que para mí ya se ha convertido en una imprescindible. Siempre va en la mochila porque me permite, bueno, pues tener un mayor control sobre las fotografías y vídeos que voy realizando. Una propuesta de la cual te dejo un enlace abajo en la descripción para que veas el precio y para que veas los diferentes packs. Porque, por ejemplo, si solamente quieres el filtro black mix, lo vas a poder comprar. Y lo más importante de todo es que estos filtros de Nisi son true color. ¿Qué significa esto? Que no tiñen la imagen. Y es que muchas veces cuando tanteamos la posibilidad de comprar un filtro, tenemos que tener muy en cuenta que el cristal en el cual están fabricados no nos va a teñir la imagen. No nos va a meter ninguna dominante adicional como, por ejemplo, hacia tonos verdosos o similares. Por lo que si quieres la máxima calidad, aunque la inversión puede resultar alta, lo cierto es que a la larga merece la pena. Nos vemos aquí en Camaralia en el siguiente vídeo.